Bienvenidos y bienvenidas a la semana 1 del curso Telesalud y Telemedicina. Hoy abordaremos los temas de la función directiva del futuro y la arquitectura de los sistemas de información en salud. La pandemia por el COVID-19 ha marcado un antes y un después y viene produciendo cambios a diferentes niveles. En lo referente a la atención sanitaria, el COVID-19 ha acelerado los procesos de transformación digital en salud, gran parte de las recomendaciones internacionales del Hospital del Futuro se han incorporado de manera natural y acelerada en los hospitales y centros de salud durante la pandemia y por ello deben ser tomadas muy en cuenta por los directivos y los gestuales en salud. Algunas de las enseñanzas que nos viene dando el COVID-19 es en primer lugar la orientación completa hacia resultados asistenciales, el protagonismo que vienen teniendo algunos servicios clínicos, el desdibujamiento de las especialidades y mayor tendencia a la colaboración múltiprofesional, también lo clave que es la evaluación integral del paciente, la estratificación de su riesgo y los niveles de cuidados, también hemos visto un flujo dinámico, pasando de las urgencias hasta la hospitalización, las unidades de cuidados intensivos y hasta el seguimiento domiciliar. También el alejamiento de los pacientes ambulatorios y la migración hacia una consulta virtual o telefónica. La importancia que se viene dando con la innovación tecnológica, el desarrollo de algunos servicios como la entrega de medicamentos a domicilio, sin embargo persiste la fragilidad de los centros sociosanitarios, específicamente con la infraestructura y el suministro de oxígeno y la escasez de algunos recursos importantes cuando hablamos del manejo de pacientes por COVID-19. También nos ha enseñado la renovación de los compromisos éticos y profesionales y finalmente hemos visto un modelo de hospital fluido o flexible con una adaptación continua. En el campo de la telesalud también hemos visto una evolución y un cambio, sobre todo a nivel normativo. Recordemos que la telesalud no aparece durante el COVID-19. El primer plan nacional de telesalud fue dado en el año 2005. Sin embargo, la primera norma técnica específica sobre telesalud nació en el año 2008. Es en el año 2012 cuando aparece el marco conceptual para el fortalecimiento de los sistemas de información en salud, donde ponen contexto a la telesalud engranada con los demás componentes de un sistema de información en salud. La primera ley marco sobre telesalud apareció en el año 2016, que luego fue modificada por el decreto legislativo 1303, que en el contexto del COVID también se dieron algunas resoluciones que modificaron algunos procesos, algunos conceptos con respecto a la telesalud y la telemedicina, y que finalmente se plasman en el decreto legislativo 1490, que fue dado el 10 de mayo del 2020, y cuyo decreto supremo, que aprueba el reglamento de la ley, apareció a principios del año 2021. Como ejemplo de aplicación del marco conceptual, podemos ver que la agenda digital del sector salud del 2020 al 2025 utiliza los componentes del marco conceptual que vimos en el slide anterior, que fue publicado en el año 2012, y que también utiliza y engloba los componentes como la gobernanza y la gestión, la gestión del conocimiento, la infraestructura, la infraestructura, los diferentes componentes y sistemas, y el componente de personas y cultura, como aspectos claves y centrales, para lograr un cambio y un proceso de transformación en salud. De nada me sirve solamente centrarme en el componente tecnológico, sino considero una estrategia de gestión del cambio que aborda las personas y los factores culturales. Como ejemplo de aplicación del marco conceptual, podemos ver que la agenda digital del sector salud del 2020 al 2025 utiliza los componentes del marco conceptual que vimos en el slide anterior, que fue publicado en el año 2012, y que también utiliza y engloba los componentes como la gobernanza y la gestión, la gestión del conocimiento, la infraestructura, la infraestructura, los diferentes componentes y sistemas, y el componente de personas y cultura, como aspectos claves y centrales, para lograr un cambio y un proceso de transformación en salud. De nada me sirve solamente centrarme en el componente tecnológico, sino considero una estrategia de gestión del cambio que aborda las personas y los factores culturales. Sin embargo, existen muchos desafíos para el impulso de la telesalud en el Perú y en muchos otros países de la región y del mundo. En primer lugar, es importante también actualizar las políticas y fortalecer la gobernanza en salud. Existen marcos normativos todavía pendientes, inclusive una revisión de los estándares de datos en salud. El COVID-19 nos ha enseñado también que los modelos de atención deben cambiar, no solamente los modelos de atención pre-estacionales, sino también los modelos de atención del financiamiento y del componente de supervisión y fiscalización. El componente de interoperabilidad es fundamental porque nos va a permitir el intercambio de información, no solamente desde el momento del registro de las atenciones de telesalud, sino como estos componentes se integran con la historia clínica electrónica y con otros componentes. El componente de financiamiento e inversión es fundamental para impulsar los diferentes servicios de telesalud, al igual que el desarrollo de capacidades, la formación a nivel de pregrado y de posgrado. La infraestructura tecnológica sigue siendo uno de los mayores desafíos actualmente, no solamente el tema de conectividad con banda ancha, sino también de dotar con los equipos necesarios para que los profesionales de salud puedan realizar telesalud y telemedicina de manera eficiente. Y, como mencioné, también son importantes los componentes de alfabetización tecnológica en salud y de alfabetización en salud. Ahora vamos a autoevaluar lo aprendido. ¿Cuál de los componentes del marco conceptual es el que presenta los mayores desafíos en el contexto de la pandemia por el COVID-19? A manera de cierre, podemos mencionar que en el marco del COVID-19, la transformación continua para dar soluciones ha obligado a tener un modelo de hospital fluido o modelo de hospital flexible con una adaptación permanente a los distintos escenarios. Los sistemas de información en salud en el Perú cumplen un rol clave dentro del sistema de salud y es necesario tener en cuenta los componentes del marco conceptual para el fortalecimiento de los sistemas de información en salud. Para ello, es importante trabajar para lograr un sistema de información integrado e interoperable que permita que la información en salud sea lo más completa, eficiente, de calidad y que esté disponible oportunamente para lograr mejorar la calidad de vida de las personas que nos va a permitir también una mejor toma de decisiones y con ello una modernización significativa de la salud pública en el Perú. Muchas gracias por su atención.